Bienvenido al servicio de CAO de Gobierno de Navarra. El CAO facilita a los usuarios de Gobierno de Navarra el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En nuestro caso, las TIC supone la gestión de más de 13.000 ordenadores y de 5.000 impresoras, desde los que se presta una parte importante de los servicios públicos de calidad a los ciudadanos. El CAO recibe, gestiona y soluciona incidencias, peticiones y consultas relacionadas con las tareas de operación y mantenimiento de las TIC. El acceso al servicio es muy sencillo. Tienes tres canales disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Fuera del horario habitual, el servicio se refuerza con una guardia localizada para las incidencias críticas. Registramos un TIC con todos los datos necesarios. Te enviamos un correo electrónico de notificación. El TIC se prioriza en función del impacto y la urgencia y se valora si puede ser resuelto de forma remota. Si no es así, participan los técnicos de CAO in situ o es derivado a los grupos de segundo y tercer nivel. Con la finalización, te enviamos un correo electrónico con la opción de completar una encuesta de satisfacción. Todo comienza en el CAO central. Atienden las llamadas y correos. Registran los TIC. Resuelven todo lo posible con las herramientas y procedimientos que tienen. Diagnostican y reasignan los TIC a otro grupo de soporte cuando corresponde. Finalizan los TIC. Trabajan en horario 24 por 7. También puede ser necesario un técnico CAO in situ. Resuelven los TIC que necesitan asistencia física en el propio puesto del usuario. Se encuentran organizados en diferentes grupos. Trabajan de 8 a 3 con algunas excepciones como el servicio a bibliotecas. Si el TIC requiere de atención especializada, entrarían en acción otros grupos de técnicos de segundo o tercer nivel con los que nos coordinamos y trabajamos. Los profesionales del CAO son la clave del servicio y, para mantener un gran nivel, reciben formación continua tanto técnica como en habilidades personales. Aplican el código ético de conducta del CAO. Rotan entre los diferentes grupos in situ cada cierto tiempo. Se analiza su desempeño. Además de los técnicos que atienden a los usuarios, El servicio CAO cuenta con un equipo de personas que se dedica exclusivamente a labores de gestión. Diseño, control y mejora del servicio. Gestión de proyectos. Seguimiento de indicadores. Implantación y evolución de herramientas. Gestión de las personas. Elaboración de informes. Y gestión del presupuesto. Cada año, se atienden más de 55.000 llamadas. Se reciben más de 40.000 correos de usuarios. Llegan más de 30.000 peticiones del catálogo de servicios TIC. Y se registran más de 100.000 tiques. Nuestra calidad nos avala y trabajamos por y para la mejora continua. Si quieres ampliar información, estamos a tu servicio. El CAO, a cualquier hora, en cualquier lugar y siempre ofreciendo soluciones. Gracias por ver el video.